Segunda parte con el príncipe Javier Dolores y ahora el homenaje a todas las mamitas niñas del Perú Esta canción con mucho cariño para todos mis amigos que han perdido a su madre Madrecita madre mía, que el cielo ya te acuerdes Escucha mi voz suplicante, llévame pronto a tu lado El galito en el camino, que bonita sombra tienes Porque tienes mucha rama y yo no tengo a nadie Javier Dolores, de todas las dolencias La mía duele más, de todas las tristezas La mía es la más triste Porque me apena saber que he perdido a mi madre Lechucita, lechucita, lechucita mal abuelo Ya no cante, fue muy triste Mira que estoy llorando Si tuviera padre, si tuviera madre Yo no lloraría, ni menos cantaría Si tuviera padre, si tuviera madre Que ella no lloraría, ni menos cantaría Que ella no lloraría, ni menos cantaría Y Antonio Quispe, por allá mucho Y hablar de Chacay para Carmecita Jara Vamos, René Mismas Vamos, René Mismas Vamos, René Mismas Vamos, René Mismas Un lleno total Hoy todo el Perú está bailando con el príncipe Javier Dolores ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Salud Gerardo Quispe! ¡Y la señora Ivón!